Es el grupo más vulnerable en estos momentos y la contagiosa variante Omicron está tomando peligrosamente ventaja de ello. La mayoría de los casos que están en el hospital son de niños que no han sido vacunados aún. Los expertos califican la baja tasa de vacunación entre menores de edad como alarmante. ¿Por qué no los han vacunado? No más porque todavía no siento que es necesario para dar la vacuna. Luego de escuchar la muerte de un niño de menos de un año en Riverside, Lucía finalmente corrió hoy para vacunar a su hijo Juan. Sí, ahorita voy a ir a vacunar. Es mejor que lo vacunen los niños. Mejor, es mejor. Hay algunos que dicen que no, pero es mejor. Y es que la desinformación sigue siendo el centro del problema. Muchos padres de familia han pospuesto la vacunación de sus hijos por temor a la posibilidad de complicaciones y efectos secundarios como la inflamación temporal del corazón. De un millón de personas vacunadas, solamente salieron 67 casos con problemas de miocarditis. Mientras un total del 63% de adultos están vacunados, en estados como California, menores de entre 5 a 11 años, solo el 19% están vacunados, mientras que en Mississippi es apenas el 5%. Yo estoy esperando 7 meses más y ella se puede vacunar. Yo quiero esperar, no quiero vacunarla. Y esto está llevando a pacientes más jóvenes a hospitales por todo el país. En promedio, 800 niños son hospitalizados diariamente por coronavirus y los estados más afectados son Nueva York, Ohio y Texas. Los expertos continúan insistiendo que la mejor defensa en estos momentos son las vacunas que han resultado ser eficaces para evitar las hospitalizaciones y muchas veces la muerte. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.